Hola Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero quiero que se escuchen todas convencidas. ¿A qué venimos? ¡A ganar! Ok, y para poder ganar tenemos que adaptarnos a cualquier situación. Todo lo que va a pasar en estos días acá nos adaptamos, competimos y venimos a ganar. Nada nos detiene. ¿Estamos listas? ¡Sí! ¡Perfecto!